Hoy en mis pimientas vamos a preparar pisto de verduras, una receta tradicional que tenéis que hacer sí o sí Yo la voy a preparar en olla lenta, pero no os preocupéis porque a lo largo del vídeo os explico también cómo hacerlo de manera tradicional Así que no me enrollo más, os digo los ingredientes y nos ponemos a cocinar Para esta receta vamos a necesitar un calabacín grandecito, 4 tomates, 2 cebollas, como esta es bastante grande yo voy a poner solo una y media Un pimiento rojo, una berenjena, 2 pimientos verdes, un poquito de comino en polvo, hierbas provenzales, sal y aceite de oliva La mis pimienta del futuro se cuela un momentín para decir que también vamos a necesitar 5 o 6 dientes de ajo, que se me había olvidado Vamos a comenzar la receta de hoy con la berenjena Vamos a quitarle esta parte de arriba y vamos a cortarla así, en láminas de aproximadamente 1 cm de groso Como veis la berenjena está con piel, antes de prepararla la hemos lavado muy bien, al igual que hemos hecho con el resto de verduras Y ahora vamos a cortarla en cuadritos pequeños Hay quien no pone berenjena al pisto, pero a nosotros en casa nos gusta mucho el punto que da Una vez hayamos cortado la berenjena, como veis en cuadraditos pequeños, la pondremos en un bol Y ahora le vamos a poner un poquito de sal Movemos un poco para repartir la sal por todos los trocitos de berenjena Y vamos a colocar esta berenjena a la que hemos puesto sal en un colador Y lo que vamos a hacer es dejarla aquí en el colador escurriendo mientras continuamos picando el resto de verduras Con este proceso lo que vamos a lograr es que la berenjena suelte todo su amargo Vamos a continuar esta receta cortando el calabacín en trozos similares a la berenjena Tal y como veis no es necesario pelarlo, lo dejaremos así con piel Y a medida que vayamos cortando las verduras las iremos colocando en nuestra olla lenta Vamos con la cebolla Yo normalmente suelo poner dos enteras, pero como esta era bastante grande voy a poner esta vez solo una y media Y como veis estoy poniendo cebolla blanca y cebolla morada Podéis poner la variedad que tengáis en casa sin ningún problema Y de nuevo vamos a picar la cebolla en daditos pequeños Al igual que hemos hecho con el resto de verduras intentaremos que todos los trocitos tengan el mismo tamaño Metemos toda la cebollita picada en la olla lenta y vamos con los pimientos Que como os imaginaréis vamos a picar en trocitos pequeños Eso sí, antes de cortarlos vamos a quitar muy bien todas las semillas Las proporciones de verduras que os doy son orientativas No va a pasar nada si en lugar de dos pimientos verdes ponéis solo uno o si añadís tres tomates en lugar de cuatro De hecho para mí lo interesante de esta receta es adaptarse un poco a las verduras que tengamos en la nevera Ponemos nuestro pimiento en la cubeta de la olla lenta y ahora ya vamos con los tomates Descortamos el pedúnculo y de nuevo vamos a trocearlos en daditos Podéis usar la variedad de tomate que queráis De hecho yo tengo dos tipos diferentes Estos de rama y este de pera Lo único importante es que sean tomates que estén lo más sabrosos posible Y una vez hayamos picado todas nuestras verduras Vamos a incorporar a la cubeta de la olla lenta nuestra berenjena que habíamos tenido escurriendo Tengo ya los dientes de ajo pelados y vamos a incorporarlos también a la olla lenta Como veis yo lo voy a hacer con este prensa ajo pero si preferís podéis simplemente picarlos finamente con el cuchillo Y si este vídeo os ha gustado suscribiros al canal Solamente tenéis que pulsar este botoncito de abajo que pone suscribirse Es totalmente gratis y a mí me ayuda mucho a seguir creando contenido como este Y ahora ya con todas nuestras verduras listas vamos a echar sal al gusto Vamos a poner también una puntita de comino que a mí me gusta mucho el puntito que le da Pero vamos si vosotros preferís no poner, omitidlo Y vamos a poner también unas hierbas provenzales que le van a dar un puntazo de sabor a este pisto Y por último vamos a echar un par de cucharadas de aceite No es necesario añadirlos Vamos a mover todo esto Como veis tengo un buen cancarro de verduras Cuando hago pisto siempre me gusta hacer bastante cantidad ya que se congela perfectamente Y de esa manera siempre tengo pisto en el congelador listo para usar Colocamos la cubeta en la olla lenta Tapamos y vamos a cocinar en alto durante 3 horas y media Si queréis hacer este pisto de manera tradicional simplemente cocinarlo en una cazuela baja y amplia A fuego lento hasta que las verduras estén listas Calculad que más o menos necesitará una hora o una hora y cuarto Han pasado 3 horas y media y os enseño como va nuestro pisto Mirad que buenísima pinta Las verduras han reducido muchísimo y como veis han soltado bastante líquido En este punto vamos a probar por si es necesario rectificar de sal En mi caso le hacía falta un poquito más En este punto si queréis también si consideráis necesario Podréis añadir un poquito más de comino o un poquito más de hierbas provenzales Movemos un poquito todo con delicadeza Y ahora vamos a dejar que nuestro pisto se cocine así destapado Entre media hora y una hora El tiempo que tengamos ahora el pisto cocinándose así destapado va a depender un poco del líquido que hayan soltado las verduras Y del gusto personal de cada uno Hay quien prefiere el pisto con un poquito más de caldo y hay a quien le gusta más espesito Pero calculad eso que necesitaremos entre media horita y una horita más hasta que esté a vuestro gusto Han pasado exactamente 40 minutos y os enseño como tengo el pisto Para mi así está perfecto Me gusta que esté espesito pero no en exceso Me gusta que le quede algo de caldo Tened también en cuenta que una vez enfríe esto coge más cuerpo Así que tampoco lo dejéis excesivamente seco Y cuando ya esté a nuestro gusto simplemente apagamos la olla lenta y a disfrutar de nuestro pisto Os prometo que queda buenísimo A mi como más me gusta es acompañado junto de un huevo frito Pero está tan rico que se puede comer solo directamente a cucharadas O acompañar con él un montón de platos diferentes Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo